¿Qué es la fecha de la fecha de la fecha de la fecha? ¿Qué es la fecha de la fecha de la fecha de la fecha? ¿Qué es la fecha de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha? y eso disminuiría los días de hospitalización, por ejemplo, de una persona en un hospital. Eso disminuye costos para la persona y para la seguridad social. También si podemos detectar el patógeno específico en la muestra que tiene el doctor o en la muestra que tiene la enfermera, eso también disminuye el uso de antibióticos de amplio espectro porque si el doctor o la enfermera o la persona que lo está atendiendo tiene una idea de qué patógeno puede estar causando la infección en la persona, puede saber qué antibiótico suministrar y qué antibiótico no suministrar. Eso también disminuiría los casos de resistencias antimicrobianas. Y por otro lado, como dije, nuestros sensores son en papel. Por lo tanto, el papel es un sustrato que es muy barato, que está ampliamente disponible, que permite crear dispositivos desechables de un solo uso, que sean fáciles de manipular y es un sustrato que nos permite crear todo esto porque permite que las moléculas queden en su interior, obtener un color que sea claro y bueno, el papel sería como el material principal de estos biosensores y que sería muy barato sobre todo. Yo pienso que la investigación es algo muy importante. La investigación genera conocimiento y pienso que este tipo de iniciativas le permiten al investigador plantearse una continuidad de sus proyectos, porque la investigación no es algo que dure un año, o dos años, o tres años, o lo que dura un doctorado. La investigación es algo de antes y de toda la vida. Entonces, este tipo de iniciativas le permiten dar continuidad a todos estos proyectos, generar nuevos proyectos, integrar más personas que estén vinculadas con la investigación, porque al final la investigación es una parte muy importante del desarrollo de un país. Un país que investiga es un país que desarrolla y es un país que tiene bastante tecnología que puede salir adelante.